Iberostar Tenerife acaricia el playoff tras superar por segunda vez esta temporada al FC Barcelona-Lasa por 86-81. Conscientes de la importancia del duelo, los aurinegros ya empezaron más entonados con Mike Tobey como referente en la pintura. Mientras que los visitantes intentaban frenar el jugo local con tapones como este de Mormon sobre basas. Pero la respuesta no tardó en llegar y lo hizo de la mano de Tayo Diasi que además de este gorro sumó sus primeros puntos en la ligandesa. Al descanso 46-32. Los de Fotis Katsikaris llegaron a tener una ventaja de 17 puntos y en la reanudación lucharon por mantener las diferencias con un Fran Vázquez dominador. Sin embargo el tercer cuarto se lo llevaron los de Pesic que reaccionaron a ritmo de Adam Hanga. Y también de Thomas Hertel, el mejor de los catalanes con 16 puntos. Pero el mejor del encuentro jugaba en el bando local. Rodrigo Sanmiguel sumó 8 puntos y 11 asistencias para un 25 de valoración. Aún así los Blaurana que no dejaron de creer en la victoria llegaron a colocarse a solo dos puntos de diferencia en la recta final gracias a este 2-1 de Antetomich. Con todo por decidir la tensión era máxima, pero fue entonces cuando apareció el hombre que acabaría decantando el encuentro, Costas Basiliadis. El griego anotó un triple letal que acabó siendo decisivo y el pabellón se rindió a sus pies. Con este triunfo los aurinegros se colocan a un paso del playoff de la Liga Andesa, mientras que los catalanes deberán seguir luchando para hacerse con la segunda plaza.